Oración de la mañana Querido Padre Celestial En esta mañana solo te puedo dar las gracias por dejarme abrir mis ojos a un nuevo amanecer Gracias por darme un descanso reparador Tú me has dado las fuerzas que necesito para enfrentar el día que empieza Abro mis ojos y antes que nada te alabo con el Salmo 117 Alabad a Jehová Naciones todas Pueblos todos Alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros Su misericordia Y la fidelidad de Jehová es para siempre Aleluya Señor Padre Eterno Tu misericordia se ha engrandecido sobre mi vida Y tu gracia siempre me sostiene Estoy vivo por la gracia del Señor ¿Dónde estaría yo sin tu amor y tu gracia? Tú eres bueno siempre y en esta mañana te alabo con todo mi corazón Tú mereces toda la honra y gloria siempre siempre Señor a Ti todo el honor y el poder por los siglos de los siglos cuídame protégeme con tu santo espíritu aleja al enemigo de mi vida hoy me refugiaré en Ti sé Tú mi roca firme sé Tú mi torre fuerte te buscaré primero en cada decisión que tome en este día dame las fuerzas y la sabiduría para enfrentar los retos y obstáculos que se me presenten lléname de Ti restáurame restáurame permíteme tener un día de éxito bendiciones y de Tus maravillosos milagros que todo lo que haga hoy sea para Tu honra y gloria Tú eres mi pastor Tú eres mi refugio habitaré confiadamente en Ti muchas gracias por escuchar mi oración gracias por escuchar mi súplica cuídame en todo lo que haga en el nombre de Jesús Amén 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 Amén. Amén.